Valle del Cauca, pero para todo el territorio colombiano. Aquí nació lo que fue el baile de la selección colombiana de fútbol. Señoras y señores, que se sientan el aplauso, que se sientan los gritos, que se sienta el ánimo para recibir. Jason, Integración Casanova, el baile de Jason. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.